¡Hagalopar! ¡Hagalopar! ¡Hasta enterrarlos en el mar! Las tierras, las tierras de Chile, las olas, las grandes, desiertas, llanuras ¡Hagalopar, caballo, pasalgo, jinete del pueblo! ¡Que la tierra es tuya! ¡Hagalopar! 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 Suenan, les suenan, las tierras de Chile en las herraduras ¡Galopar, caballo, pasalgo, jinete del pueblo! ¡Caballo de espuma! ¡Hagalopar! 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 ¡FIRE! ¡FIRE! ¡Nadie que imprete, no hay nadie que esté bien, a muerte, shiva en tu montura, ¡Calopa, caballo, guata, el boquín es en el pueblo, queda tierras tuyas! ¡Empe disadvantagedそれ, a Galopa, a Galopa, a Galopa! ¡Haga la obra! ¡Haga la obra! ¡Haga la obra! ¡Haga la obra! ¡Hasta ir a herrar los enemos! ¡Fuego!